Hola Gamers Hoy vamos a jugar este juego Si queréis jugar os dejo el link en la descripción Y se trata de... Unas cosas... Extrañas Muy extrañas que ni siquiera puedo explicar Este juego es de terror De terror Y aquí está una cueva Donde se oculta el monstruo Y si esto llega a 000 Todo se habla de noche Y el monstruo terrorífico saldrá Aquí hay unos objetos en la tiendita Aquí se ve la tiendita toda bonita Y este quedó todo así desmayado de felicidad Bueno... Primero podemos agarrar objetos de aquí Click click y aquí nos debería de salir uno de este pero no Mira... Esta es una herramienta bien útil Pero solo funciona en la noche Y además dura mucho la noche Por eso... Voy a hacer algo Y de aquí ya se hizo de noche Y allá va a salir Para desmayar el monstruo A ver cuánto de cerca está y cuánto de lejos está Espera... Espera que me cargue la máquina Porque... Esta máquina... Creo que es de día Súper realidad de noche Súper realidad de noche No, no hay señales Este un Junior Cazador de monstruos Por acá allá por acá aquí está allí está Lo siento aquí ya está Le rompí aquí está aquí está ¡Ahhh no! 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 ¡Ahhh no...! Y cuando me oí aparece... ...está triste y nadie antes lo verifican. Y pierdí todas las cosas, pero no pasa nada, este río me indica a dónde ir. Esa no es lluvia, ese es el sonido de la cascada. Voy a agarrar esto, esto, ¿qué más me puedo llevar? Voy a agarrar esto, también esto, y un culitas, para jurarme. Ahí está, ya funciona la máquina. De hecho es una lámpara normal. Por acá, por acá, es por acá, es por acá. Aquí está... ¿Pero qué? No nos deja pasar esto, ayuda. Y un tronco. Ah, no, eso no es. A ver, algo me indica que está cerca. Sin señal. Si os aparece una así, pero normalito, nada más que con un defecto. Es que es algo que ocurre siempre. A veces sí, a veces no. Aquí está lo que yo quería. Una lámpara gigante de mil vatios. Alumbra mucho. Y también nos va a servir para algo. Para ahuyentar el mundo. Un... Aquí dice... Común... Flash Link. Y Flash Link es linterna. Y... Aquí dice... Mil luminescencia... Flash Link. O sea... Una lámpara de mil... Luminescencia. Y... Creo que he visto el monstruo, pero no puede ser. Porque... Es toda luz. Pero a la vez hace como los ojitos del monstruo. Lo oigo. Si cambia de una velocidad y cambia también el número... Significa que está cerca. Y si dice sin la luz... Significa que no está... Está demasiado lejos. No se detecta. Y me hizo daño porque... Pasé encima de la fogata y me hizo... Daño. Porque me quemó el pie. En serio, tampoco aquí. Bueno, aquí hay una persona con las luces apagadas. Las voy a encender. Yo creo que él tiene problemas de la visión roja. Sí, yo creo. A ver... Mejor no la agarro porque si no... Viene el monstruo... Me quita... La luz y... Todo se convierte en un completo lío. Bueno, mejor si lo agarro. ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes... Tu orito... Para que... Derrita el lorito... ¡Ay! ¡Se lo estoy quemando la mano! ¡Ay! ¿Qué pasa? Algo aparece. Abrimos. No aparece. No aparece nada. No aparece. ¿Qué haces? ¡Ay, que me empuja! Me estoy quemando. No, no es verdad. Nada más que pongo esto y parece que me quemo. Y me voy a poner... Yomi, yomi. Dice que es para construir. Mmm, que rico. Siento más energizado. Y a ver... Ahí está, mal jugador. No dio, no dio, ahí está. Te pido, te pido. ¡Oh! Me dio bien por la cabeza. ¿Y ahora por qué tanto ruido? ¿Hay mucho desorden o qué? Mucho desorden. Mucho desorden. Oles. Dice. Dice. Pondré esto aquí para que si viéramos un monstruo, se amarre así ahí. Y también puede haber un buf, porque su pata solo se le verá. A ver, indicador. No. Cero, 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 cero. ¿Por qué usen esas máquinas? Bueno, también la voy a usar para que no me salga toda la pantalla roja. ¡Gracias!